Debido a la crisis económica que está afectando a España, las autoridades policiales españolas han anunciado que ya no son capaces de proporcionar un traductor para las víctimas extranjeras de la delincuencia. Esto está causando mucho estrés a las víctimas inocentes. Nos preocupa que el número de turistas será sometido a la delincuencia, robos y ataques y no podrán ser capaces de informar sobre ellos. Por lo tanto, se les negará su oportunidad sin un informe oficial de la delincuencia para reclamar por su pérdida. EU Investigation está paso a paso en la brecha para ofrecer una solución muy necesaria y son capaces de proporcionar un fácil de utilizar un online servicio de informes de la delincuencia. Se presentará el informe sobre el crimen de la policía en el nombre de las víctimas de tomar la atención de una situación ya difícil. Si usted encuentra la necesidad de sus servicios, solo tiene que entrar a www.crimevictim.com o auinvestigation.com. Hablamos su idioma.